que tal buenas tardes en esta ocasión venimos presentándoles el receptor bluetooth para que vean en funcionamiento uno de los artículos que manejamos en nuestro catálogo vemos aquí como viene físicamente esa es su entrada de alimentación su salida de 3.5 aquí viene también con su caja, sus accesorios cable de 3.5 a 3.5 en este caso para meterlo en algún vehículo o un estéreo que tenga entrada de 3.5 en frente aquí tenemos conectado su cargador vía usb puedes colocarlo ya sea en el carro con este convertidor el rotador 12 volts a 5 que es lo que requiere el dispositivo vamos a verlo trabajar vamos aquí a conectarlo vamos a hacer la conexión del dispositivo ahí vamos primero vamos a checar lo del audio que a la hora de conectarlo ahí hace un sonido también el dispositivo vamos a subirle el volumen después de haberlo conectado lo primero que tenemos que hacer es enlazarlo vamos a enlazarlo con nuestro dispositivo entramos aquí a configuraciones configuraciones y buscamos lo que vienen siendo redes inalámbricas bluetooth aquí lo tenemos ya conectado aquí nos va a aparecer el dispositivo aquí nos va a aparecer el dispositivo este dispositivo es el que va a aparecer como en Joy una vez encontrado el dispositivo nada más sincronizarlo aquí aparece como en Joy ya enlazó hace un sonido y posteriormente vemos que ya está conectado a medios pero ahí tiene su leyenda entonces pasamos a hacer la prueba de audio vamos a colocarlo para subir el volumen vamos a colocarlo aquí lo tenemos en Auxiliar también en Misteris aquí lo tenemos en Auxiliar también en Misteris simplemente para disfrutarlo es compatible con cualquier dispositivo que maneje bluetooth ya sea alguna tablet puede ser celular puede ser algún otro dispositivo que maneje este formato wifi resulta bastante práctico puede ser también en el vehículo y sin ningún problema vemos aquí el volumen controlas el volumen nos queda un poco práctico para cuando uno tiene alguna fiesta en su casa para poner la música acá siempre tiene su repertorio de música en lo que es el teléfono entonces aquí se facilita más para ponerla y amenizar la la fiesta esperemos que les haya gustado cualquier duda quedamos a hacer es uno de los artículos que puedan ver en nuestro catálogo de baja su paz cualquier duda que tengan estemos disponibles en la sección de preguntas que tengan un buen día de la semana